Las olas de calor son especialmente nocivas para los niños, ya que poseen menor capacidad para regular su temperatura corporal en comparación con los adultos, por lo que UNICEF hace un llamado a los gobiernos a reducir urgentemente el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Según el organismo, esta sería la única manera de salvar vidas y el futuro de los infantes. Actualmente, unos 560 millones de niños están expuestos a este fenómeno, consecuencia del cambio climático, y se espera que en tan solo tres décadas sea inevitable que los menores de todo el mundo sufran de temperaturas extremas con mayor frecuencia, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que provocarían un calentamiento de 2,4 grados centígrados. Como consecuencia de las olas de calor, los niños podrían sufrir problemas de salud como afecciones respiratorias crónicas, asma y enfermedades cardiovasculares. Además, se pondría en riesgo a su seguridad, nutrición, acceso al agua y educación. Ante esto, recomiendan a los gobiernos priorizar a la infancia y a los jóvenes a la hora de asignar financiamiento relacionado con el cambio climático. Este es un informe de Rocío Cruz, para Noticiero Hechos.